Muy buenas, soy JD y bienvenidos a un nuevo gameplay. Seguimos con la serie de Zotaekun. Y como siempre digo, lo primero es hacer comenzar una campaña de publicidad. Para comenzar a aumentar los visitantes. Tenemos ya 31 niveles y lo primero que vamos a hacer es dar una vueltecita para ver cómo están los recintos. Vamos a ver, para limpiarlos un poquito. Vamos a ver si los rellenamos, si están más o menos bien o cómo van. Vamos a ver, cuidado, sí, está bien más o menos. Vamos a mejorarlos, tenemos que irnos más que de sobra. Los mejoramos. Vamos atrás, a ver, aquí, este está mejorado en todo. Vamos a rellenarlo, perfecto. Y ya está, sí. Vamos a ver, este es de los otros osetes. Este está limpito. Vamos a ver. ¡Ay, mi! ¡Uy! Vale, vale. ¡Ah, qué lástima! Bueno, no importa, este está perfecto. Y está. Vamos a mejorarlo. Y ahora continuaremos. Ahí está. Este está. Vamos a ver este. Fuera. No hay nada más. ¡Uy! ¿Mató a un pequeño lagazo o he notado yo a eso? Yo he notado algo de eso. Esto lo mejoramos. Vamos a mejorar casi todo. Casi todo lo que tenemos. ¡Guau! Ya, ya, ya. Este también lo mejoramos. Y ahí sí, lo rellenamos de apuesto del camino. Este está. Esto, ¿cómo está? Nivel 2. Bueno, vamos a dejarlo. Tenemos... ¡Uy! Tengo que ver, tengo que ver. Esto está limpito, pero vamos. Tengo que ver la necesidad del zoológico. Lo mejoramos. Ahí está. La necesidad de los visitantes, mejor dicho. No, aquí. ¡Uy! Esto está 10 sencillo, ¿eh? Lo preparamos. Vale. Lo preparamos. Este... ¡Ay! Este no lo... Este lo mejoramos también. Hola, mira el león. Espérate, espérate, espérate. Quiero ver al león. ¡Ay! ¡No tengo la vuelta! Hola. ¡Uy! Fotito. Y... Bueno, lo cogí de perfil. Bueno, ¿qué nada más hace? Vamos a ver si lo cogieron de frente. ¡Uy! Quita, quita, quita. Este se está rascando. ¡Uy! No. No. Yo he que destacar una foto. Le he dado directamente a lo que es el botón. Es muy bonito. Esto. Ahí está. Sí. ¡Qué piazo, bicho! Pues, vamos. Esto sería... ¡Guau! ¡Miriquita! Eso daría miedo verlo de cerca. Vamos. A mí no se me ocurriría. Eso lo digo. Eso a mí no se me ocurriría. Bueno, vamos a seguir mirando el zoológico. Los oscitos polares. Vamos a verlos. ¡Hola! ¡Qué guapo! Te pica la espaldita, ¿no? ¡Hola! ¡Uh! ¡Sequía! Vale, vale, vale. Siempre hay algo de esto que te produce en el zoológico bar una interrupción. ¡Uy! ¡80.000! ¡Uy! ¡80.000! Pero esta es... ¿Qué pasa con los hipopótamos? ¿Cuánto pasa? ¿No sé de qué? ¡Uh! ¡Han aumentado a los visitantes! ¡Uy! Yo queriendo meter con los hipopótamos otro tipo de animales y no. No. Tienen que estar ellos solitos. Ellos solitos tienen que estar. No pueden compartir el espacio. Esto vamos a repararlo. Vale, perfecto. Y de este no tengo nada más. Espérate. ¡Qué raro, ¿no? ¡Ah! Vale, vale, vale. Bueno. No, no. Yo me creía que faltaba algo más. Los rinocerontes. ¡Wow! Me encantan los rinocerontes. Me encantan los rinocerontes. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver. Los cuidados. Los aumentamos. Los mejoramos. Mejor dicho, nivel 3. Ahí está. Perfecto. Y esto a nivel 3. Perfecto. Y... ¡Uy! ¡Qué tal! Y nos salimos. Seguimos, 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 seguimos. Para acá. Este es en el... En el que tengo las llamas y las alpacas y todo eso. Este animal no me hace exactamente gracia. La verdad es duro. No me... Me resulta un poco antipático. Es bonito. Eso sí. Es bonito. Pero me resulta... No me resulta agradable. Este bicho. Bueno. No te quite. Cuidado aquí. Bueno, ha estado mejorado. Pero nada. Y los estímulos. Vamos a repararlos. Ahí está. Perfecto. ¡Uy! Mira, le voy a hacer una fotito. ¿No veis? Son bonitos. ¡Uy! Que no, ¿no? Que no. Ay, como te coja te va a enterar. ¡Uy! Jujujujo. Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso. El... Ah, el Dolce & Pace. Ay, 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 ay. Este nada más que tenía yo uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, no me acordaba yo de este. Me creía que tenía, pero no. Uy, esto lo vamos a mejorar. Lo mejoramos. Sí. Y lo volvemos a mejorar. Y prácticamente vamos a subir el nivel 3 ya. O el 3, digo el 32, perdón. Y esto... También. Lo mejoramos alto. Uy, la garganta. Uy, la garganta como la tengo. Vale. Este está listo de papeles. A ver dónde estamos. ¿Ya va? ¿Ya va el primero? El señor... Dale, bueno. Me da igual. Vamos a ver si puedo meter a otro chimpancé. Adoptar nuevo animal. Chimpancé, chimpancé. Aquí. A... Oli. Ay, ¿cuál tenía metido yo? No me acuerdo yo. No me acuerdo. Uy, ya. Uy, ¿verdad? Elefante puedo meter ya. La quiranza. Lemur Roscu. Mira, este está bonito. Está bonito. Vale. Plaza alpaca. Cosa más fea, ¿no? Madre mía. Tengo que poner elefantes. Pues los tengo puestos ya. Uy, yo no me acuerdo ya ni los que tengo. Joder. Es un solo hico muy grande. Iba yo. Iba. Sí. Uy. Uy, uy, uy. Uy, te he susto me ha dado. ¿Qué susto me ha dado? Creería que se me iba a bloquear el ordenador. Voy a ver el animal. Ajáin. Hola. A ver, a ver. Gira para acá. No. Así. Ay, no, no. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Jane, ¿no? Vale, vamos a ver. Jane. Olly. ¿Qué sería meter dos del mismo sexo? Ay, que me doy un macho y una hembra. Lo sé que no sé. Bueno, o sea, lo meteré, ¿eh? Para que tenga algo de compañía el pobrecito. Y este, ostras, una pasta que no vea, ¿eh? Es una pasta brutal. Una pasta brutal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es una cría. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver si vemos al monito. A ver, ¿por dónde viene el helicóptero? ¿Dónde estás? Vamos a ver, ¿dónde estás? Uy, qué chiquitín. Vale, terminó el sexo. Guay, gracias. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía, qué chiquitito. Eso no se le ve, ¿eh? No se le ve apenas. Ay, ay, mierda. Pero no te vayas. No te vayas para el otro lado. Ahí, ahí, quédate. Quédate ahí, quédate. Ay, ahí, ahí. Ay, perdón. Me cago en tu padre. Ay, coño. Ay, qué... No, mierda. Vale, sí. ¿Dónde? ¿Se ha metido? ¿Dónde? Coño. Joder, ¿dónde está? La madre está ahí. Ay. Guay, qué bonita. Ay, qué bonito. Quita, quédate. Ay, qué lástima. ¿Dónde se ha metido? Ahí está ahí. Ay, quédate. Ahí está. Ah, está allí. Creo que hay que sacar una buena miniatura, me parece a mí. Porque ha salido muy guapo jugando con el otro. Ha salido muy guapo. Y los visitantes se han parado, ¿no? Antes de seguir, vamos a acercarnos aquí y seguramente la publicidad, ¿no? Sí. Venga, otra campañita. Vale, 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 vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están los monos. Este ya lo mirado. Este de aquí es de las jirafas. El de las jirafas. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a mejorarlo. Si lo podemos. Hola. Nea. No, quita, quita, quita. Me he equivocado. De botón. Ahí. Vamos a mejorarlo todo. Todo, 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 todo. Todito, todito, todito. Vale. Y esto también. Mejorado. Y ya pues ya lo rellenamos. Vale, perfecto. Las jirafas las tenemos. Ah, sí, que tengo elefante. Venga. Este está listo ya. Uy, yo me he quedado teniendo tenia. Joder. A ver. Uy, uno nada más. Este lo tenemos que mejorar al tope. Ahí, perfecto. Pero, ah, sí, que verdad. Que tenemos un pequeño Dumbo. Sí, 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 sí. Y esto también lo mejoramos. Otra huelga. Ahí. Hombre. Es entendible porque el zoológico hoy es muy grande. Es normal. Es normal que tengamos huelgas. Ala. Qué bonito. Tengo muchas miniaturas un montón de guapas, eh. Esta de los elefantes me parece a mí que es bastante guapa. Espérate, vamos a ver. Ah, mira. A ver, mira para acá. Seguitín. Ay, mi hijo. Cago en tu madre. No, no me pende el culo. Wala. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el sequitín? Wala. Sí. Yo creo que tengo una miniatura buenísima, buenísima. Este lo he rellenado. Ah, lo huelga, perdón. Que se me olvidaba la huelga. Esto, como siempre, a los trabajadores hay que complacerlos en parte. Tampoco vamos a perder aquí todo el dinero del mundo. Imagina, porque esto es un juego, claro está. Vamos a darle a este. No es mucho dinero. Está bien. Vale, vale, vale. Tenemos el reto todavía a faltar. Vale, y nos queda este. Que este es de los canguritos, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, lo mejoramos. Ah, perfecto. Como estáis viendo, no le hago ni chispa de caso a los avisos que me dan ahí. Lo mejoramos. Ahora que mirad los retos. Los retos sí los vamos a mejorar. Los vamos a mirar. A ver qué podemos hacer. Esto está... Yo creo que ya... Esta parte está todo. Esto lo vamos a mejorarlo también. ¡Ea! Lo mejoramos todo. Y subimos de nivel. Perfecto. Bueno, todavía no hemos subido, claro está. Y yo creo que ya están todos los animales actuando lo que son las... Las esto... Los... 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 Los mini recintos, perdón. Que no me salió. Los mini recintos que no me salió la palabra. Está bien. Está bien. De esto no me preocupa a mí por lo pronto. Vale, dije yo... Ah, vale, sí. Los reto, los reto, perdón. Vamos a ver. Liberación animal. Nivel 15. Suéltalo. 7500. Sí, vale. Vamos a ver. Tenemos... Tenemos... El... Vamos a mejorar. Lo mejoramos. Lo mejoramos aquí al lado. Lo mejoramos. Y vamos subiendo un poquito. Para subir de nivel. Nivel 15. Aquí tendremos... Ah, tengo que poner los muros rojos. Verdad, verdad, verdad. Vamos a ver los animalitos. Nivel 15. ¿Esto qué es? ¿Un limón? Uy, los dos son de nivel 15. Venga, vamos a liberar uno. Liber... Poner libertad. Perfecto. Y ahora metemos aquí. Vale, ya lo hemos ganado, ¿no? Sí. Espera, trudo. Quita, 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 quita. Viva yo aquí. Ahí. Y voy a meter aquí a otro lemur. Vamos a meter aquí. Porque tenemos uno, ¿no? Sí. Tenemos a... Traviesa. Qué graciosa. Traviesa. Vamos a meter... Traviesa. Lemur, lemur, lemur. Ah, no, no. Un lemur. Un silicate o una mangosas. O sea, ahora no sé yo qué es esto. Ah, bueno, sí, sí, sí. Los mierdas. Lo ponen ahí arriba. Tengo uno. Un suricato. Suricato. Tenemos a traviesa. Traviesa. Fifi. Espérate. Traviesas hembra, ¿no? Ostras. Oh, macho. Ahora es uno. En fin. Ostras, no me he dado ni cuenta. No me he dado ni cuenta ver animales. Ah, vale, vale, vale. Sí. Uh, qué bonita. Uh, quita. Camaritan número 9. No. Dije yo. Sí, creo que sí. Creo que no me equivoco en lo que estoy pensando. No, 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 no. No, esta no es. Esta no es que me equivoco. Que me equivoco. ¿Dónde está aquí? Suricatos. 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 Matiu. Vamos a poner a Matiu. Venga, Matiu. Ahí está. Y animales nuevos no tengo, ¿no? ¿O sí? No lo sé. Yo creo que animales nuevos. Vamos a mirar. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Bueno, miren. Antes de los animales vamos a ver las, lo que nos piden. Espérate. Nos piden limpieza. Madre mía. Aquí voy a tener que ser alguno de la oficina del conserje. Y yo no puedo meter más gente, ¿no? Contratar. Sí, puedo meter más gente. Tres, tres, tres. Dos. Bueno, venga. Vamos a meter a... A ver si hay en el blast. Vamos a meter a otro más. Yo qué sé. Uso. Esto lo vamos a... Lo... Uso, son... Lo mejoramos. Vale, perfecto. Esto. Ya no podemos mejorarlo. Vamos a... ¿Dónde está? ¿Esto lo podemos...? No, lo mejor... Lo reparamos. Mejor bicho. Lo reparamos esto. Reparado. ¿Lo podemos...? Está mejorado. Esto lo mejoramos. ¡Hala! Pasta punta pala. ¡Tigre de bengala! Ya está. Tigre de bengala. Tigre de bengala. Y esto lo mejoramos. Mucha pasta. Ahí está. Tigre de bengala. Tigre de bengala. El tigre de bengala lo metemos por aquí. ¡Oh! Mira. La plaza del tigre. ¡Uh! Lazo del tigre. Tigre de bengala. Tigre, tigre. Tigretón. Vamos a ver. ¿Este sirve? No. 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 Tampoco. Vamos a ver. Tigre. Vale. Y este nada. Pues entonces es este. Vamos a poner... Una pequeña. Pequeño. Sí. En total. Nada más que voy a meter a los tigres. A ver. Seguro. Menos mal que es pequeño. Dios. Joder. ¿Cómo es? Ah. Ahí. Perfecto. Y lo unimos con la plaza del tigre. Como es normal, ¿no? Sí. Me voy a quitar. Ah. Aquí está. Perfecto. Aquí. Y lo volvemos a conectar con esto. Perfecto. Y ahora vámonos a... Perfecto. Y metemos a... Bueno, espérate. Vamos a poner los elementos del recinto. Cuidado. Vamos a darle... A ver. El tigre no come... No come... No come fruta. No. Creo que no come fruta. Creo que no come nada más. Y lo mejoramos al máximo nivel. Al máximo nivel. Ahí está. Y ahora nos vamos a... A otro más. Y en este vamos a poner... Para que se lave. ¿No? Porque en otra cosa no tengo nada. Vamos a ponerle este en total. Es igual. Y lo mejoramos al máximo nivel. Como están todos ya en el parque. Y ahora... Ah. Podemos poner... Sí, sí, sí. Un elemento de... Interacción. Vale. Muchas gracias. Termino la huelga. Ay. Vale. No sé la hora qué. Y esto dice que es... Leones tigres. Esto no es para los tigres, ¿no? El elemento no. No. A ver. Tú no le vas a dar de comer a un tigre. Si no te quedas sin manita. Ahí está. Uh, qué guapo. Y ahora sí que nos vamos aquí. Y vamos a adoptar. No comprar. A adoptar. Tigre, tigre, tigretón. Tigre, tigre. Jaguares. Sí, también tengo, ¿no? Sí. León, ¿no? Tigre, tigre. Qué guapo es el tigre. El tigre de bengala. No, el de bengala. Vamos a investigar el de bengala. Uy, un minuto. Bueno, me da tiempo de... Bueno. Ah. Lemur es rojo. Dijo. Que puedo poner... Lemur es rojo. El lemur, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo el lemur? El lemur, lemur, lemur. Mira, vamos a ponerlo aquí. Mini recinto, que es una zona... Lemur, lemur. No, 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 no. Ganso, no. Flamenco. Pandas rojos me quiero comprar. Bueno, comprar. Quiero un pandita rojo. Lemur, no. Suricato, fosa, langosta. Lemures. Vale. Roca tropical. Vale. Chiquitín. Ahí mismo. Uy, espérate. Vamos a dar la vuelta. Ahí. Y nos ponemos a... Aquí. Perfecto. En línea. Ahí. Dios mío, la garganta como la tengo. Y lo unimos con esto. Y ahora... Vámonos. Este ha terminado. El de tigre de bengala ha terminado ya. Vamos a adoptar primero a los lemures rojos. Adoptar. Lemur. Menos mal que he terminado. Lemur rojo. Perfecto. Y comienza la investigación. Me entende, chica. Vamos a... Aquí. Y me... Y encargamos a los dos tigres. Tigresito, tigretón, tigretón, tigletón, tigletón, tigletón. Tigre, tigletón. Ahí está. Tigre de bengala. Joder. Nada más que me dan permiso para una. A ver. Muchísima patza. Pero qué le vamos a hacer. ¿Por qué no me dejan adoptar a dos? Joder. Nada más que me dejan... Pues el mono capuchino no tengo, ¿no? Mono capuchino de pecho... Capuchino de pecho amarillo. Pues mira. Eso va a ser el siguiente que vamos a poner. Seguro. Quita. A ver. Siempre me pongo en el lado que no tiene que ser. Vamos aquí a ver si lo podemos coger. Ah, no. Espérate, espérate. Es la interacción. Es la interacción. Mira, qué guapo. Hola, no. Quita, quita, quita. Guala. Guala, guala. Uf. Guau. Quita, quita. Ay, ya tengo la miniatura. Ya tengo la miniatura. O esa. Joder, qué cosa más bonita. Madre mía, no sé... Ostras, no sé con cuál quedarme. Tengo una cantidad de miniatura brutal. Guau. 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 Hostia. Dios mío, qué bonito. Qué bonito. Dios, qué bicharraco. Qué bicho. Oye, ¿no se lo puedo poner? No, creo que no, ¿no? No sé si le puedo poner de estímulos. No, no. No, no le puedo poner. No, no se lo puedo poner. Ah, bueno, quita, quita, quita. No, no, me acordaba. Me distraía con el tigre este tan bonito. Que ahí me parece a mí que voy a tener la miniatura. Y el este de aquí. Vamos a meter a los lemuros. Y tengo que poner al capuchino de pecho amarillo. Lemurre, lemurre. Ahí está, lemurro rojo. Vale, sí. No me jodas. ¿Por qué nada más que a uno? A Garnet. Pues nada, adoptaremos a Garnet. Yo no entiendo por qué nada más se me permiten a uno. ¡Ay, Dios mío! Joder. Quizá va a ser esta la mejor miniatura. El lemur budista. Guau. Qué guapo, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más. ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿Tomando el sol? Ahora estoy en duda. No sé qué poner. ¿Si esta miniatura o la del tigre? ¡Ay! No tengo ni idea. No sé lo que poner. Porque esta es buenísima. El lemur budista. ¿Anda que no? El lemur budista. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque está guapísima. ¿Ahora no sabes si me deja adoptar otro lemur? No creo, pero bueno. Lemur. En este momento no hay ningún ejemplar de esa especie disponible para su adopción. Madre mía, qué lástima. Ah, yo quería otro lemur. Y dije yo... Dije yo, dije yo... Ah, lo del mono cappuccino de pecho amarillo. Vámonos aquí al comienzo. Porque la campaña habrá terminado segurísimo. Lo he dicho. Ya termino la campañita. Y... Espera, te iba a desmigrar otra vez. Esto ya limpieza ha mejorado. Un poquito. Lo tenemos todo perfectamente. O casi perfectamente, exceptuando la limpieza. Pues venga, vamos a meter. A ver si puedo contratar a más personal. Pues no. Pero, pero a ver si... No tenía uno de dos. Este. Lo podemos subir a nivel 3. Ahí está. Aunque puedo poner otro cacharro. Otro sitio de esto de... Otro cacharro. Jijil. De limpieza, ¿no? A ver, espérate, espérate. Yo creo que es... No, puesto no. Otras. Instalación. Centro de conserje. Sí, sí. Ah, no mejor. Aquí no lo puedo poner. Ah, qué lástima. Aunque podría echar ese un poquito más para arriba. Ese me parece a mí que lo puedo echar... Uh, quita. Esto lo puedo echar un poquito más hacia arriba. Sí. Moverlo desde aquí. Eh, lo ponemos aquí. Ahí está. Muy bien. Unimos con esto. Unimos con esto. Unimos con esto. Y luego uno con el otro. Eh, vamos a abrirlo también. Ah, y no me deja. Ah, bueno, pues nada. No se puede perder. Sentir el final. Vale, vale. Lo que tú quieras, ya. Pues nada. Entonces, a ver si aquí ahora me permite meter la oficina del conserje. Ahora sí. ¿Ha visto? No, pero esto. No, pero esto. ¿Cómo es? ¿Así? No, así. No, así. Ah, ahí. ¿Lo puedo subir un poquito? No. Sacamos un pen. Ah, aquí mismo. Total. Vale. Ya. Unimos este. Quita esto. No. Esto, esto. Uy, uy, uy. Por poco, por poco la lío. Por poco la lío. Y lo unimos. Perfecto, perfecto. Y ahora aquí vamos a contratar a más. Eh, sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Uy, estos son. Ander o Jeff. Venga, Jeff. Vamos a ver, Jeff. Y este edificio lo puedo... Bueno, ¿subir, no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mejoramos. Ay, bueno. Yo lo quería mejorar. Y lo volvemos a mejorar al máximo nivel. Perfecto. Y vamos a meter a más personal. Personal apunta bala. Para que no me digan que está sucio. Uh, a Zen. Otra huelga. Venga, Zen. Te contrato y voy a pagar. Madre mía. Vamos a ponernos aquí. En la entrada. ¿Por dónde va? ¿Está en la entrada? No. Sí. Bueno. Ah, bueno. La entrada está en este lado. A mí me importa. Vamos a solucionar lo de la huelga. Y yo me parece a mí que lo voy a dejar ya por aquí. Uf. Me está costando una pasta que no vea, ¿eh? Uy, lo que es que tenía yo 200, casi 300.000 dólares. Pero todo sea para tener más personal. Más personal. Mejor. ¿Cómo he dicho? ¿Cómo he dicho? Mejor. ¿Tratamiento de la persona? Bueno. Más limpio todo. Vaya. Todo sea por tener esto mejor. Ay, al final. Mono capuchino de pecho amarillo no lo he puesto. Hmm. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo me parece a mí que aquí al lado de esa jirafilla me parece a mí que lo voy a dejar. No, espérate. Mira para acá. Ahí, perfecto. Ay. Pues un día bastante fructífero. Hemos hecho muchas cosas. Hemos metido a un Lemur. La lástima que le quería meter a otro. A un chimpancé pequeñito. O al tigre. Y al mono budista. Al Lemur. Sí, al Lemur, ¿no? Sí. Al Lemur budista. Pues yo, me parece a mí que lo voy a dejar aquí. Ya sabéis. Si os gusta, dale like, compartir, suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.